Radio Natividad presenta Primera lectura del día El libro del Éxodo, capítulo 16, versos 1 al 5 y 9 al 15 El día 15 del segundo mes, después de salir de Egipto, toda la comunidad de Israel partió de Elín y llegó al desierto de Sin, entre Elín y el Sinaí. Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés, Voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, Pues quiero probar si guarda mi ley o no. El día sexto recogerán el doble de lo que suelen recoger cada día y guardarán una parte para el día siguiente. Moisés le dijo a Aarón, Di a la comunidad de los israelitas, vengan ante la presencia del Señor, porque Él ha escuchado las quejas de ustedes. Mientras Aarón hablaba a toda la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. El Señor le dijo a Moisés, He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, diles de parte mía, Por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, Este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.